Música Hay quienes corren, sudan, y se cansan Y sin embargo, quieran darles Otro escondido vagabundo Anda falso de todo Y voy en el entero Pero el Señor lo mira Para hacerles bien Y no hagan el polvo y la miseria Llama a Dios ahora Y Él te responderá Enseñará Cosas ocultas Música Música Hay quienes corren, sudan, y se cansan Y sin embargo, quieran darles Otro escondido vagabundo Anda falso de todo Y voy en el entero Pero el Señor lo mira Para hacerles bien Y no hagan el polvo y la miseria Llama a Dios ahora Y Él te responderá Enseñará Cosas ocultas Música 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 Gracias por ver el video.